La turbulencia que tiene el agua, por más que pongamos... Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa visitaron la principal planta potabilizadora de agua del país. Como pueden ver ahí, la turbulencia ya rompió. La planta de las pavas fue construida hace 24 años y distribuye agua potable a todo el área metropolitana de San Salvador. Con el paso de los años y de fenómenos naturales, la infraestructura necesita reparaciones. Y si el río se desvía, simplemente la bocatoma va a quedar sin agua, o sea, no tendríamos agua. Ya de por sí, el nivel de turbidez que se tiene en la bocatoma es alto. Inclusive ahorita solo se está trabajando con cuatro motores y lógicamente es cuando la población reciente que no hay agua, porque entonces no tenemos una producción normal. Uno de los trabajos más urgentes es la reparación de este canal. Y es que cada tormenta fuerte amenaza con socavar este islote y esto expondría a graves daños la planta potabilizadora. Los daños en este canal son solo una muestra de la urgencia que los diputados ratifiquen la aprobación de un préstamo aprobado por el gobierno francés por casi 60 millones de dólares. El FMLN pide a los diputados de arena que no asistieron al recorrido sacar de las negociaciones un tema tan urgente como el de agua potable. Solo se necesita la voluntad política para que los recursos para invertir en asegurar el agua a las presentes y futuras generaciones se pueda producir. Nosotros esperamos que lo más pronto posible, sin condiciones, sin ataduras a ningún otro tema, el voto se ha dado para que los recursos vengan a asegurarnos a todas y a todos que tendremos agua en el futuro. La tasa de interés para el préstamo es del 0.115%, con un plazo de 30 años y 4 años de gracia, algo que a criterio del diputado Rodolfo Parker se debe aprovechar. Se tiene que reflexionar y considerar dar el voto para un financiamiento que de por sí es un financiamiento en condiciones muy favorables para el país, para resolver un problema inminente, para resolver un problema urgente y como repito que se trata ni más ni menos de un servicio esencial y vital para la población. A Landa no se le ha invertido por más de 20 años, pues yo creo que ya es justo que sea una inversión importante en el tema de agua. Según Anda, la planta potabilizadora de Las Pavas, desde 1992 hasta el 2009, no recibió mantenimiento y redujo su producción óptima de 500.000 metros cúbicos de agua a 225.000 al día, es decir, cerca del 50% de su capacidad. La producción de agua para todo San Salvador se ve amenazada si no se realizan los trabajos y para eso urgen los fondos. Luis Samaioa, Meganoticias, 19.